La chuleta de... No se pegue, Rui. Chuleta de autodicidad. Siempre, oye, la chuleta es solo una cosa. A mi me encanta radio por eso. Claro, porque todo... No tienes que memorizar muchas cosas y no... Puedes chuletear ahí. Televisión se me... Necesitas un prompter. Necesito un prompter, es verdad.